Pues dice que son fábricas de nubes, eso. Que eso que sube vapor de agua y mira... Pues puede que sea verdad porque está todo esto nubulado, con nubes. Hay dos fábricas que tienen aquí, montadas. Alucina a la izquierda. Qué sucio este se ve por ahí. Y no nos pone ni los que la matronina. Y a la derecha hay un cristo marroquí. Por ahí. No. ¿Los musulmanes tienen cristo? Coño, ¿eso qué es? Debe ser el polígono industrial de Lucena. A ver si vemos ahí un restaurante donde van a comer los trabajadores. Que ahí también nos admiten a los peregrinos. Que saben que son unos de buen comer. Como los curritas. Estos bonitos. Ufff. 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 No, ¿eh? ¿Qué hora es? Una menos veinticinco. Sí. Cuando llegue allí. La una y media. Ya han abierto la cocina. Ufff. 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 1 de julio, 2 de agosto, 3 de septiembre, 4 de octubre, 5 de noviembre. Ufff. 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 que estemos cansados, falta inspiración, me falta riego, luego cuando como se me pone toda la cara colorada, se conoce que todo lo que no me ha regado luego me lo quiere regar de golpe, ya veremos, parece que es Lucena, no, Lucena, las afueras, esta es una ciudad grande ya, como se agrande este barranco, le van a quitar al paisano este, mira este olivo ya está a punto, que se ha caído ahí, a ver como cosechas esas, hay tragedias en todos lados, ya hablando de tragedias, por ahí viene uno, espero que... estamos aquí atravesando el polígono de Lucena este ya está chupado, mira, ahí el hospital ha tirado piedra pues acaso tenemos algún percance mira, este tiene menos naranjas acroi y nos ay grande... este polígono... sí señor... hay que corra que somos competitivos... a pesar de lo que digan los nórdicos estos que nada más que se piensan que estamos hasta el día durmiendo en la siesta bueno cuando terminamos de comer sí pero luego no nos va a seguir currando con más ganas qué me estás diciendo que por aquí no es pues es por aquí así que te callas pero esto qué es esto qué coño es se han llevado esto o qué aquí viene un coche y menudo trompazo que se mete vuelta en la mitad los hierros aquí no aquí están todos muy bien mira se puede ir por aquí a ver si me voy a caer puede hacer el tonto lava vamos a ver si la peregrina sea para ver en un sitio para zampar o no yo ya tengo hambre mira que cuesta hay ahí picadero eso será para picar algo ah no que ha dibujado un caballo eso es para ir con los caballos a ver este que me da de aquí a ti que te pasa a ti que te pasa bicho malo qué ojo qué ojo más fieros tiene cabronazo a ver para dónde es para allá la entrada de las grandes ciudades es así te tienen aquí por los polígonos Toyota qué buena marca hace coches muy buenos estos los japoneses saben aunque se están dejando comer el terreno por los chinos qué hacen coches como rojillas mañana si está esta noche gira ligeramente a la derecha hacia calle PPI 6 vía al 1 joder cómo cascan los aparatos estos ya le he podido hacer una voz sensual tiene una voz de dominatrix que se te quita toda la inspiración como que se vende es que no hay discoteca esta noche son de gracios que ya me las prometía quita la noche de marcha con el chunda 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 con el palco de verano salida y resulta que lo venden en la discoteca community mira a ver cuánto piden por esta que aquí tenemos para aparcar la fragoneta y para hacer fiestas de empresa joder mira ahí ahí tienes el teléfono llama a ver si es barato me vengo aquí a vivir pero no tiene techo esto o qué es una discoteca al aire libre entonces no 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 me puedo venir aquí a vivir bueno sí como una tienda de campaña la pongo ahí en medio de la pista de baile y como si estuviera en Socotra ahí aguantando el chaparrón viviendo una aventura me encantan las aventuras pero con la panza llena que una aventura pasando hambre eso es pasar calamidades este es un mensaje para el community es que me he metido ahí en un asador a comer y estoy arruinado mándame un biceum anda mándame un biceum a ver si puedo terminar este camino queda un flipado de los pajaritos de colorines que tienen aquí mira 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 mírale eh ya coño viendos el pájaro ah ver visto que ma dreño más chulo además está en flor la madre de los pae 2 putos perros estos rabiosos e, anda, eh iros al sanatorio, estoy aquí contemplando jilgueros entre jilgueros y madroño y me tienen que dar el tostón miren, 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 hola hostia, que bonitos pero si soy guapísimos pero no cantais nada pues que ahora es la hora de la sexta y ya no se canta están aquí todos, mira, con el pecho amarillo ahí, 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 muy bien, muy bien joder qué suerte puto perro ese de los cojones me está cortando este momento de éstasis de éstasis pajaril de éstasis pajaril la perla de Sepharad Lucena, toma ya qué chulo ya verás como se enteran los israelíes van a querer que le demos Toledo y de ahí para abajo con el pasado más bueno que tuvimos nosotros hay gente que reniega del pasado nosotros tenemos influencia de Tokeski aquí y nos dejaron un montón de cosas a ver camino a Mazela de Santiago 1.505 kilómetros bueno ya hemos hecho unos pocos tampoco hay que hacerlo todo de golpe yo creo que es para arriba porque aquí hay equipa mira, para hacer una foto y aquí con la perla de Sepharad Lucena o sea que tiene que tener estos restos de una judería a visitar la judería esta tarde esta tarde promete en Lucena menudo fiestón se está preparando aquí bueno vamos a ver dónde tenemos el albergue a ver si es un poco mejor que el de anoche y lo hemos pillado con sábanas el de anoche no tenía sábanas solamente solamente mantas mantas que les habían donado una fábrica de colzones de material reciclado eso está muy bien José de Mora Romero pero esta es para que tengo que girar uff que está de hora oye son bonitos estos pueblos del sur como en Andalucía como en Andalucía si no fuera gira a la derecha hacia calle el peso ah vale no me tengo que meter por la hora si no fuera porque se va a convertir esto en un desierto todo eso es lo que dicen ya le pueden poner regadío a los olivuas que no sé de dónde van a sacar el agua joder ama tu zona sí señor hay que hacer patria no me voy a acordar como era al parque ese que hay la fiesta para los niños es que yo tengo 15 años lo que pasa es que el cuerpo ha cumplido unos pocos más pero mi verdadero yo tiene 15 mira a ver me gusta ver estos escaparates mira que chulo mira que arte anunciando pero quería low cost toma ya ahí está el secador te lo secan a mano otra vez que pone aquí en homenaje a la escritora y académica África Pedraza Molina que vive en esta casa joder que casa más chula a mi me gusta bueno tiene muchas plantas me gusta este para asomarme aquí nada más tengo que voy mirando a ver si tengo una llamada así que me dice ven ven este es tu sitio este es tu sitio y ahí pongo el huevo y me quedo y es que estoy arde ya de estarse al día de la feca a la meca mira que bonito estos eran católicos porque tienen allí la paloma de la paz esa de los cristianos joder que chuli menuda menuda gafas chulis tienes de chuchu aquí han puesto angelotes en Lucena y es que ya mira aquí los grandotes los pesqueñinos a ver no se ve si ese a ver ahí en el tejado aquí una ola de estas que iglesia más chula espera espera voy a pasar por aquí mira mira que chulo aquí estoy en medio de la bola los angelotes custodiando esa iglesia coño que no me entra a ver ahí ya está ya entró 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 lo da más chulo ahí va coño coño que se están que se están mareando aquí los niños esto es España porque hay una bandera y mira aquí pone el nombre Lucena mira que sitio más chulo esto que es museo arqueológico y etnológico de Lucena muy bien y este paisano Luis Fernández de Córdoba y Pacheco este por lo menos era guerrero segundo marqués de Comares joder macho aquí para hacerse millonaria había que ser guerrero guerrero lucena a sus pre claros hijos judíos josepe meir a ley y megas último rabí y juez mayor del siglo XII madre mía como se entere los israelitas que esto era suyo ya verás cuando terminen con lo de Gaza se vienen para acá no quiero ni pensar ni pensar hay que comer fruta eh comer fruta que lo dice la Isabel Díaz Ayuso que lo dice